Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están todos, todos? Miren cómo dejé aquí sin láminas. Láminas bien ordenadas, ¿ve? Véngase, mi amor. Véngase. Véngase. Miren cómo está quedando ya la casa. Véngase, mi papá. Mientras el Yarele dice que se va a venir a vivir con mi mamá, ¿va, Yarele? Ajá. ¿Vas a pasar tu cama para acá? Ajá, ahí te lloran y se me va a ir de pinto. ¿Vas a pasar tu cama para donde tu mamá? Ajá. Con mi mamá, mi hijo, te... 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 te ordené muy notas para dormir. Ah, o sea que te vas a pasar a vivir con ella. Ajá. Puchica, güido. Y te vas a bañar ahí. Ahí vas a estar todos los días. Miren cómo está aquí, ¿ve? Yo acabo de ordenar todas las láminas. Y cerré de una vez aquí, miren. Aquí lo hicimos con el cuico. Yo digo que... Ya de pronto vamos a meter todas estas tablitas chiquitas. Las vamos a ocupar para juego. ¿Veis? Vamos a ocuparlas para jueguito. Y así... Automáticamente va a ir quedando limpio. Allá también... Ya estaba ordenando los tubos allá, miren. Pero estos patojos me los desordenaron todito. Miren. Sobraron tablitas. Aquí ve, estaba ordenando todos los tubos yo. Porque fíjense que... Considero que aquí todavía hay material reciclable. Entonces no puedo venir y desecharlo así nada más. Miren. Hoy mismo quiero terminar con esto de las tablas. Ojalá y se pueda. Ya mi mamá está a punto de que se cruce para su casa y a vivir. Una vaca, ¿dónde está la vaca? ¿Será que no está bueno que echemos los pedazos de bloca a las esquinas? Bien. Está bueno. Vamos a ver si tiene que estar ahora enterrado. ¿Dónde está la vaca? ¿Por qué? ¿Cómo hace Adielito? Oso. ¿Dónde está la vaca? ¿Qué vaca? Lo bueno que ya está cerrado ahí. Ya no se van a salir los tubos. Considero yo que no. A ver qué. También mis machetes los vamos a... Miren. Qué bonito está acá. Yo creo que este pedazo se va a repellar, pero de negro también, ¿ves? Sí, ¿ves? Entonces, Dios bendiga a toda la gente, miren. La verdad que aquí se está dejando bien bonito. Y tiene que quedar bien bonito, miren. Con un gran espacio. Esta lámina se me olvidó sacarla, miren. Vamos a sacar de ahí para que quede bien, chulito. ¿Ya aprendiste a repellar, cuico? No. No, pero yo no. Echale un poco a la plancha, hombre. Y hacerla así, ¿ves? No, sí le... La de la cual el problema es que yo, yo me estoy diciendo que a la hora de hacer la plancha necesita tener un humo también. Sí, sí. Y yo digo, usted debe pegarle un poco y le sale bastante, ya a mí no. ¿No te rinde? No. Sí, pues. ¿Estás percibada? No, no creo. Está bien, hay que aprender, hijo. ¿Dónde crees que vamos a poner esos postes de cemento, vos? Porque estas tablas las voy a cruzar ahorita para allá, para que quede limpio aquí. Es que la verdad que está, pero un desbarate de una vez aquí, hombre, ¿no? Hasta los chunches de mi mamá están aquí, ¿ves? Gracias a Dios, hay buen corredor para poder mantenerlos ahí. Esos cocos los vamos a echar a la basura. Sí, cuando el doctor te mande la basura las vamos a ir abajo, porque no los podemos mantener a la rodilla. Exactamente. Pero bien se me era ya más ordenadito, porque yo puse este poco de lámina y puse el otro que está hasta allá, ¿ves? La llave. Realmente hay bastantes láminas. ¡Chillón! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Ay, soy ese nene! Dios, cuidado, ay, cuidado, ay, ven. ¡Uy, ese hombrecito tiene miedo! ¡Papa! ¿Esta dónde lo podemos meter? Sí, porque esta ya no. Esta ya no tiene nombre, ya. Ponerlo ahí, ve, cuando venga la chatarra. De una vez. Esto ahora es la baria, si no. Todo lo que consideras para chatarra. La tele que nos regaló doña Irma Bosch también. Es la tele de vieja. Tiene años, va. Sí. Sí, pues. Sí, pues. Pero ya sí abajo, pero no se puede abajo. Ahorita voy a componer yo allá y... Vamos a... Vamos a procurar pasar todas estas tablas. Ahorita que levanta esas tablas se va a ver mucho mejor todavía. Y miren cómo se ve el cielito, bien nublado ustedes. La verdad que no sé si va a llover o no, pero... Ese metal... Todo ese metal... Voy a componer esos virus, me lo dejaron. Es que sí hay espacio, lo único que no... Es que todo esto... Ay, Dios mío, se convirtió, pero... ¿Veis? Voy a... Voy a enseñar... Voy a enseñar cómo está quedando todo aquí. Con gran amplitud, ¿eh? Y la casa está casi lista, ¿eh? La nueva casa de mi mamá, ¿eh? Falta la gradita ahí, a ver cómo se la vamos a hacer. A ver, querido Dios. ¿Ya, Jordi? ¿Ya? Va. Para leña. ¿Te bañaste bien? Bueno, déjalo ahí, mi amor. Déjalo ahí. Dame aquí, lo voy a hacer yo. Solo eso. Solo eso vas a hacer. ¿Qué? Me siento más fresco. Cuidado, le dejas caer eso al nene. Véngase y no te bañe la carreta. ¿Y no querías irte a bañar, mira? La carreta. Está ocupada. Sí. No, no sirve. Se arruinó la llanta. Sí. Ajá. Se quebró también. Es que la verdad se arruina. Tanta de zarra. No hagas así, mi amor. Jordi, toma. Graba vos. Graba. Toma, pero graba. Viendo el teléfono. Yo voy a ir a componer allá. Va. ¿A quién sigo? ¿A mi mamá o vos? Uy, ya está mi fin. Sí. ¿Qué va, Dito? A mi mamá. Está bien. Está bien, ¿quién? Eh. Hola, Chino. Está bien, Patalón. Como dijo un día, como me dijo un día. No, carito, no me voy a meterla. Como dijo un día, mi tío Flor le dijo a mi mamá, un calcetín sí y un calcetín no. Así andaba ese día el lento y va. Ares ya se vino de marcha. No le pongas la cama, le dice. ¿Cuántas pedazos, papá? El otro, miedos. El Ares no se amarra bien la toalla, se le cae. Peor que trae la ropa, mira cómo viene ahí, trae el muerto y el calcetín. Es este pedacito de cosa, ¿eh? Mira. Es peligrosa, pero sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para vender en el chatarrero? Ahí se va. ¿Todo? No, mi amor, ahí no lo voy a vender. ¿Por qué? No me viene mucho la cámara. ¿Por qué no? Porque esto sirve. Hay veces que uno está haciendo un trabajo. ¿Y qué quieren los pedazos de aquí? Como es metal, sirve. Ajá. Las laminitas también sirven para hacer una casita de... ¿Sabes? Le hacen ollitas y esto. Sí. Nosotros estamos aparte y ellos están aparte. Solo que aquí mi papá está ordenando. ¿Saben por qué? Porque quiere más espacio. ¿Cómo graba Jordi? Sí. Muy, muy así, ¿ve? Sí. La gente lo que hace es marearse. Voy a dejar esto por acá. Es que Carlito me melea la mano. No. Allá me meñó. Entonces nos vemos. Cuídense mucho. Y hasta una próxima.